¿Qué tan importantes son las quebradas en la cuenca del canal? ¡Ya te cuento! El Canal de Panamá anualmente realiza mediciones en sus ríos principales para medir cuánta agua ingresa a los embalses Gatún y Alajuela. Sin embargo, en temporada seca se miden hasta los ríos y quebradas menos caudalosos. Estas mediciones en verano forman parte del programa de balance hídrico. Para lograrlo, un grupo de técnicos, hidrólogos y trabajadores manuales de hidrología operativa llegan a diferentes puntos para medir los cuerpos de agua con herramientas como el molinete, la varilla y la cuerda de vadeo. Con gran esfuerzo y compromiso, el equipo se moviliza hacia 30 sitios remotos, como Río Bailamono, Río Agua Clara, Quebrada Ancha y Quebrada Tranquilla, porque en época de sequía cada gota cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!